Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti De ti No, no, no No, 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 no No, 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 no Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame, quítame, quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Diseñame Los besos que Se llenen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una blaga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de orgullo Me iré Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Se me hizo vicio ver Tus ojos Respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mí Te amo Te amo Te amo Te amo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor Ahí es secreto Eres secreto de amor Delante de la gente Ven no me mires No me mires No me suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Te voy a cambiar el secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Solo ¿Encuentras un nuevo amigo? Solo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Solo Y cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora, que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Encuentras un nuevo amigo? Sola Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 ¡Gracias! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es mi problema Es fello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre que no es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Lo que tú quieres Que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Yo siempre he sido ajeno Si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama Pon mis aguas frescas en un jarrón, mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy, tu sabrás si escondes mi tarjeta Si, me sé bien ocupada con tus cosas, perdóname si algo interrumpí Oh, 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 mandándote estas veinticinco rosas, las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un jarrón, llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama Y pongas agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy, tu sabrás si escondes mi tarjeta Pones agua fresca en un jarrón, llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental, sentimental Sentimental Música 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 Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar Que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Música 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 Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa Y me causa pena Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es de arena Yo si te amo Música Música Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Yo llévatela En la maleta La verdad Es que te amo Música Música Más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Música Que no te quede duda Que tú eres El más grande De todos mis amores Más allá del sol Y más allá de todos mis errores que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores el más grande el más grande de todos mis amores el más grande yo no quisiera hablar de despedida me duele mucho me parte el alma pero que puedo hacer ahora recojo mi arrastrado orgullo hoy me marcho de ti no lo vas a creer yo no quisiera provocarte pena pues sé de sobra que tu alma es buena por no verme llorar podrías quedarte sin abrir las alas y en tus alas se ve que ahora quieres volar y aquí se termina aquí se termina este amor limosnero me voy de tu vida porque te quiero te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad y aquí se termina y aquí se termina Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina, aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosfero Usted que esperas expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar Con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un te se resina Resinación mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor viviremos Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra, poco salía a las ciudades Bonita estaba su chata, estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo Manuel encilla una hierba También su fotro más fino Con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata, qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esas sí son tisnaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido Señores Y les recuerdo una cosa Que aunque sea humilde el ranchero Hay que respetar su esposa Todos atentos señores Que voy a cantarles Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos Frontera, frontera Un día domingo En mi pueblo Conocí a una chula Saliendo de misa Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando pedida No imaginaba mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba La vino barrera El novia andaba tomando Y sea el cantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile Descubre a la ingrata Allá entre la bola Se le acercó por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola ¿Cómo olvidar? La magia del primer encuentro La primer mirada ¿Cómo olvidar? La timidez del primer beso Tierna y ruborada ¿Y cómo olvidar? Tus uñas rasgando mi espalda Y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida Que me dio el destino Amor, si llores de alegría Estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual ¿De qué manera? ¿Cómo olvidar? Tus uñas rasgando mi espalda Y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida Que me dio el destino Amor, si llores de alegría Estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual De qué manera De qué manera De qué manera Le dije que estoy enamorada De su alma, de sus ojos y su boca Me dijo que me quiere como amigo Así que es amistad lo que me toca Le dije que yo podía esperaba Le dije que yo podía esperarle Amigos nada más Amigos solamente Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Le dije para ya no preocuparle Que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón Me dijo juguetón Y al despedirnos Me dio un beso entre el alma y la mejilla Amigos nada más Amigos nada más Porque sueña otros besos Porque amo a otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Gracias Señor Por este día Que bello amanecer Que hermoso es tu sol Gracias Señor Por la alegría De otra vez poder ver Sentir el amor Gracias por todas las cosas Espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme Tanto por la voz Y el canto Y por la distinción De poderte elevar Mi canción Gracias 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 por la luz De las estrellas Por poder girar Y así parte de un todo ser Gracias por días tristes Días felices Porque ahora hay cicatrices En mis heridas De ayer Y lo más maravilloso Y lo más maravilloso Conocer Señor tu amor Tu poder Gracias Gracias Señor Porque cuando yo te pedía de todo para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida para disfrutar de todo Gracias Señor, gracias Gracias por todas las cosas espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz y el canto Y por la distinción de poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento Por la sombra del cipés Gracias porque mi talón de Aquiles Son las risas infantiles Y la paz de la vejez Por los niños, por la paz De la vejez Gracias Señor, otra vez Gracias Señor, otra vez ¡Gracias! 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 Si no me duele tu adiós ¡Gracias! Si no me duele tu adiós No voy a quitarte el sueño Igual roncarás feliz En los brazos de otro dueño Y si me duele tu adiós Que eso no le importa a nadie Eso lo van a saber, mi alma la noche y el aire Que si me duele tu adiós, eso solo es cosa mía Que si me duele tu adiós, me preguntaron ayer Ayer ni yo lo sabía A mi chata me gusta bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Es por eso que ella ha remojao su gao, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y que no baile el que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar me rusa y me raspa compadre, me rusa y me raspa compadre, mis botines nuevos No compadre, no bailas con ella compadre, no admito relevos compadre, no admito relevos Me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito compadre, sangoloteadito Que regaña mi chata la suelta y me dice, vengase yernito compadre, vengase yernito Me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Y me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Un mal que llena mi vida Me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata mi suegra es bien bailadora Es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y me gusta bailar pegao al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Que gallando sufe y sufe ... ¡Suscríbete! Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente en mi vida, la envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Le tengo envidia del viento que te besas y se le antoja Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada Le tengo envidia pues quiero ser de mi feliz cargada Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Y al fin de cuentas hoy comprendí la envidia ¡Ay qué bello sentimiento! Al fin de cuentas hoy comprendí la envidia Es un bello sentimiento ¡Ay ingrata! Pienso en ti Deambulando por la vida Cuando veo sangrar mi herida Pienso en ti Pienso en ti En lo oscuro de la noche Soledad me hace un reproche Y pienso en ti Pienso en ti En lo ancho de mi cama Y junto a la mujer que me ama Pienso en ti Pienso en ti Como un loco Como enfermo Pienso en ti Desvelado me levanto Fuiste sueño Fuiste sueño Fuiste un cuento Pienso en ti Pienso en ti Y otra vez la vida empieza Con café sobre la mesa Pienso en ti 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 Como un loco Como enfermo Pienso en ti En lo ancho de mi cama Y junto a la mujer que me ama Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Como un loco Como enfermo Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Para qué Para qué llorar un río Si tu corazón no es mío No hay derecho Ni razón Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado De ilusión No he venido a reprocharte Es más Quiero recordarte Que en mi alma No hay rencor Y voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Con o sin tu amor Voy a ser feliz Contigo sin ti Ya he sufrido Y he sufrido Tanto Y vestidí Que voy a ser feliz Contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Yo no sabía olvidar 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 Agustias, no me celes, voy en busca de las mieles de otra flor Pero no, no quiero herirte, es más, voy a repetirte que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz con osito amor Voy a ser feliz con osito amor Voy a ser feliz contigo sin ti Que he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Supongo sin ti No sabía olvidar pero aprendí Bueno te quiero Por eso dico De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio A echar de la lengua un nudo antes que hablara lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado, que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro por alta que esté la tranca De tierras urianas vengo, de allá les traigo mi canto Respeto hasta el más humilde y ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Te amé Te di mi amor sin maquillaje Amor que más que amor fue devoción A cambio recibí el limpio ultraje Que le hiciste a mi amante Corazón Te amé Dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas Pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que por qué había escogido Este dolor Márchate Ya no te quiero Márchate Es lo mejor Márchate Ya no te quiero Márchate Yo busco amor Sin maquillaje Sin falso traje Un amor que me alivie De tu amor Te amé Dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas Me amaste en las tinieblas Márchate 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 Ya no te quiero Márchate Márchate Yo busco amor Sin maquillaje Sin falso traje Un amor que me alivie De tu amor Márchate Ya no te quiero Márchate Es lo mejor Márchate Ya no te quiero Márchate Márchate Yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor Márchate Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferentas, dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contra corrientes, yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo 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 Me gusta un buen caballo con el viento cabalgar Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Las tres de la mañana me dieron sin dormir No es raro que suceda desde que te vi partir Adornan tu recuerdo la burla del reloj El humo del cigarro que no quema mi dolor Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos Te perdí Las tres de la mañana me dieron otra vez Usando tu recuerdo pasa uno y otro mes Mi vida es más oscura que el negro del café Te fuiste y me juraste nunca, nunca más volver Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos Diablos, 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 diablos te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Y en mi locura me pregunto como Diablos Y en mi locura me pregunto como Diablos, diablos, diablos te perdí Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti Ojitos de golondrina Cachetitos de manzana Nunca dudes, nunca sufras que mi corazón te ama Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca dudes que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ojitos que estoy amando Ya me voy, nunca me olvides, ya me voy en ti pensando Ojitos de golondrina, risueños y bailadores Nunca olvides que tú eres el amor de mis amores Si vengo a verte cada semana Si vengo a verte cada semana Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Supe que vas a casarte Lo dijo el cura en la iglesia Y yo no pienso rogarte Porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperarte El otro es el que me pesa Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás contado Lo nuestro en tus confesiones Pues ya ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Mientras la gente escuchaba Las tres amonestaciones El señor cura miraba Mis ojos con intenciones Ya veo que le habrás chismeado Lo nuestro en tus confesiones Yo ya te tengo el regalo de bodas Y ya lo tuviste en tus manos desde antes Son las llaves de la casa Donde ayer fuimos amantes Por si acaso tu orgullo Se acaba y tu altidez Te deja ver la vida Un día como es Por si acaso mañana Me dieras la razón Por eso es que te dejo Mi nueva dirección Por si necesitaras un día De un amigo Yo quiero recordarte Que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca Volviera yo a encontrarte Antes de despedirme Yo quiero suplicarte Regálame otra noche Hasta que llegue el día Y después yo me marcho Me marcho vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche Regálame una noche Una noche más Y por si acaso nunca te vuelvo a besar Regálame una noche Una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Por si acaso mañana Me llegas a extrañar Y la melancolía Llegar a tu lugar No lo tomes a ofensa Mira Pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono Me llamas por cobrar Y por si acaso nunca Y por si acaso nunca Te vuelvo a encontrar Regálame una noche Una noche más Y por si acaso nunca Te vuelvo a besar Regálame una noche Una noche más Regálame una noche más 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 Regálame una noche más Que no debo Tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Mi Dios Que permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis sueños Lo de ella y yo Es más que amar Que no debo Tener más Tener más De un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Mi Dios Que permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia De mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera De mis sueños Lo de ella y yo Es más que amar Mi primer suspiro Al despertar Lo de ella y yo Es más que amar Ella es mi cómplice Protesto la verdad Estoy sufriendo Una vez Crueldad innecesaria Pues tus ojos Me miran Y al mirar Me abren el cielo Y luego un simple No le echas De rojos Protesto la verdad Esto no es justo No No es justo Que tú pases Por mi vida Como manzana roja Ante un hambriento Y no quieras Le de ni una mordida Este corazón No es de manera De ti me enamoré Soy un iluso O tal vez tu bufón De cabecera Este corazón No es de manera De ti me enamoré Soy un iluso Soy el iluso Inofensiva Inofensiva Mi locura Amarte sobre todo Se volvió obsesión Y hoy soy tu adorador Linda criatura Protesto la verdad Esto no es justo No No es justo Que tú pases Por mi vida Como manzana roja Ante un hambriento Y no quieras Le de ni una mordida Este corazón No es de manera De ti me enamoré Soy un iluso O tal vez tu bufón De cabecera Este corazón No es de manera De ti me enamoré Soy un iluso Soy el iluso Pero sí Que aquí te esperan Para mi gente Gente alegre Honrada y trabajadora Yo nací Con la fortuna De no ser Acaudalado Mi ranchito Y lo que tengo Mi trabajo Me ha costado Duermo tranquilo Mis noches Porque a nadie Le he robado No hay que ser Tan ambicioso Con que alcance Aunque no sobre Es verdad Me gusta el oro Pero no Desprecio el cobre Lo que es más Hasta valoro Las ventajas De ser pobre Cuando no tienes De sobra No hay amor Interesado Ni problemas Con hacienda Ni hay un pobre Secuestrado Siempre doy Gracias al cielo De ser tan Afortunado Y a bailar Mis guapos Se acabaron Las vacaciones Ayer parando La oreja Se los cuento Aquí en confianza Escuché a un güey Que se queja Que la plata No le alcanza Y en lugar De chambiar duro Se anda Rascando La panza No hay que ser Tan ambicioso Mucho menos Conformista Cuando yo No tenía carro Me soñaba En la autopista Y eso que andaba Emburrito En mis tiempos De agrarista Cuando no tienes De sobra No hay amor Interesado Ni problemas Con hacienda Ni hay un pobre Secuestrado Siempre doy Gracias al cielo De ser tan Afortunado Y creo En la divina Providencia Señor ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ! Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, es por no hacerte mal Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es mal, y menos pecado, es excepcional Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin yo he de amarte una eternidad Amorcito mío, amorcito mío Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Ya no hagas más aeróbicos, tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente, si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero, pa' mi lo físico, no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Puras y envidias chaparrita, sabes que eres mi más grande amor Decidí traerte flores y también te traje tortas Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto Te quiero así Yo así te quiero, pa' mi lo físico, no es lo primero Te quiero así Y hazte, hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Lo tuyo no es exceso de grasa, es exceso de gracia mi amor Y si dicen que ballena, intrigantes Y si dicen que ballena, peor sería, fueras vacía Y lo que es más importante, gorda, gorda, pero mía Te quiero así Yo así te quiero, pa' mi lo físico, no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Gordita de mis amores Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Soy buen amigo Voy a alejarme Voy a alejarme Y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero Amor No he de olvidarte No he de olvidarte bien Lo sé Y aunque lo dudes Hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy, me voy No por favor No por favor Quer sparks Aquinas Cuidado Cuidado Prista Cortó Design ն Eg foividad Juan Ya calmados tus enojos, ya apagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad, tú eres el amor de mis amores No te culpo si no vuelves, te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir, el maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo vivir Te gané con mis verdades, te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás que mi dolor si mi alma miras No te culpo si no vuelves Te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor, gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor, gracias por existir Pensando en lo que fue, puedo morir Cuando en tus ojos ve Ese tierno mirar Se fue por tierra mi promesa de ya no Volverme a enamorar Entonces comprendí Entonces comprendí Que me iba a fallar Porque un volcán Porque un volcán se despertó dentro de mí Y aunque ayer ya no entregarme prometí Me enamoré Me enamoré Me enamoré Cuando a tu piel rocé Cuando a tu piel rocé Y aunque a tu piel rocé Que me enamoré Que me enamoré Que le enamoré Que me enamoré Entonces comprendí Que me enamoré Que me enamoré dentro de mí, y aunque ayer ya no entregarme prometí, me enamoré, me enamoré de ti. Te amé, como jamás pensé podría llegar a amar, Te amé, te di mi amor, te di mi vida, que pronto escapó la prófuga felicidad, que pronto la maldita despedida, y con tu ausencia solo pude comprobar, que tu llegada me vino a cambiar la vida, que nuestro amor me es imposible de olvidar, y con el tiempo se hace más honda mi herida. Te amaba, me amabas, después no supe, ya no supe que pasó. Te amé, como quisiera yo poder volver a amar, pero un amor así, no se repite, hay nubes en mi cielo, y cuando empieza a lloviznar, el corazón me exige que te grite, que con tu ausencia solo pude comprobar, que tu llegada me vino a cambiar la vida, que nuestro amor me es imposible de olvidar, y con el tiempo se hace más honda mi herida. Te amo, no me amas, ahora entiendo, ahora entiendo, eso fue lo que pasó. Te amo, no me amas, ahora entiendo, ahora entiendo, eso fue lo que pasó. Te amo, no me amas, ahora entiendo, eso fue lo que pasó. Te amo, no me amas, ahora entiendo, eso fue lo que pasó. Yo no me amas, ahora entiendo, yo no me amas, yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor, no, no, no puedo, imposible tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. No se puede, no se puede vivir sin amor Eso está claro, no se puede Intentarlo resulta un error que hoy pago caro Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo Eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Yo no puedo, yo no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo Imposible tapar nuestro sol con un dedo Eres algo abajito de Dios, ese es mi credo Música Razones de más Tú tienes Para andar de presumida Te ha tocado ser bonita Jatinera va y querida A mí me tocó quererte Y soportar tus destemes No te importaron mis males Música Música Mas te importaron sus bienes Música El dinero es milagroso Música Hasta los chuegos en Teresa Música Yo tengo muchos defectos Música Y el más grande es mi pobreza Música 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 Razones de más Tuviera Música Mi corazón Mi corazón va a olvidarte Música Pero tus divinos ojos Me sentenciaron a amarte Música Y así me tocó quererte Música Y soñar tus lindos labios Música Yo quiero darles un beso Música Y en cambio me dan agravios Música El dinero es milagroso Música Hasta los chuegos en Teresa Música Música Yo tengo muchos defectos Música Y el más grande es mi pobreza Música 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 Que quieres volver conmigo y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres yo sufrí, igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste, imploré y como me olvidaste, te olvidé Verdad que quieres volver conmigo Y es tu castigo saber que es de otra mi corazón Igual como tú sufres yo sufrí, igual como tú lloras yo lloré Así como me imploraste, imploré y como me olvidaste, te olvidé Verdad que duele No me he despedido en mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós, a solas lloré no había testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo, con dolor me alejé de mi país Ay si hablaré el río bravo, que crucé en una vieja raíz Que crucé en una vieja raíz Valle de Texas Valle de Texas, Huelvaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Texas es Texas, muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee Pero allá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Huelvaco y San Antón Houston, Dallas, Van en mi canción Adiós el paso, ya llegué al chamisal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va a su amigo el ilegal Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Ni que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dicho Y si hay un capricho Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón El primeroño ¡Gracias!